Y en sondeo realizado por los diferentes mercados capitalinos, la periodista Xochitl Mendoza nos informa sobre qué productos alimenticios de mayor demanda mantienen estable o incrementaron su precio en esta semana. Veamos. El tomate y la chiltoma son de los perecederos que incrementaron su costo, teniendo un valor mayor a los 45 córdobas. La cebolla está en 13 y 15 córdobas la libra. Las verduras como la papa en 17 y 18 córdobas. Mientras que la zanahoria está en 120 la docena. Los ceayotes, 3 por 20. La docena de tomate está a 50 y a 60, dependiendo la calidad de tomate. ¿Y la chiltoma y la cebolla? La chiltoma también ha aumentado de precio. Ahorita la docena de chiltoma está a 60, 70 y a 50. También dependiendo la calidad y dependiendo el tamaño. Aunque los precios de la libra de carne de pollo está estable, las ventas han menorado. Según comerciantes del mercado Roberto Buembes, lo atribuyen al retorno a clases. En su totalidad no han estado perfectas como tienen de costumbre, pero se mantiene. Gracias a Dios no se deja vender. ¿Por qué crees que se hayan bajado en los últimos días? Tal vez pueda ser por los colegios. La gente prefiere comprar los uniformes útiles escolares, pero siempre se vende. Si usted sabe que lo que es alimento siempre se vende. ¿Y el precio del pollo se mantiene? Se mantiene, se ha mantenido, pero aunque hay productos que han tenido un poquito de alza, como es el muslo, que cuestaba 38, después subió a 39, ahorita está a 40 a Córdoba. En lo que respecta a la libra de carne de res y cerdo, no hay variación. Tenemos contralomo, vale 80, pero si el cliente me dice me da 75, entonces la rebajamos porque así se puede. Tenemos carne para tapar a 70, y este cerdo 65 la costilla y a 70 la posta. En las frutas, los cítricos han subido su costo. El precio del limón criollo no baja de precio, no ha bajado este limoncito, por ejemplo este limoncito nosotros lo damos a 30 Córdoba el tamaño. Y tenemos de este limón sin semilla, que este limón tampoco no baja, que el limón sin semilla hondureño, que nosotros lo estamos dando a 40 Córdoba la docena. El melón y la piña está en 20 y 30 Córdobas, los bananos en 20 y 25 Córdobas la docena, y las sandías en 50 Córdobas. Con imágenes de Ronald Reyes, Xochitl Mendoza, Acción 10.